Hola, soy Francisco Sariquiei y te doy la bienvenida a este primer vídeo de Ideas Claves de la unidad 2 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos ocuparemos del establecimiento de las normas para cooperar. La cooperación solo es posible en un contexto cooperativo, por ello, una vez que has agrupado al alumnado, debes trabajar en la creación de un contexto en el que la cooperación tenga sentido y fluya de manera adecuada. Esto exige la articulación de un clima de aula basado en una interacción promotora que ponga el trabajo conjunto al servicio del aprendizaje de todos los estudiantes. Esta interacción promotora ha de traducirse en los ánimos y el estimo continuo que se ofrecen unos a otros, en la ayuda y el apoyo que se prestan, en un intercambio dialógico que lleva al procesamiento interindividual de los contenidos, en las observaciones que se hacen para mejorar y, por supuesto, en la generalización de una confianza mutua entre los estudiantes. Una buena forma de conseguirlo es a través del establecimiento de un marco normativo que promueve y organice la cooperación. Las normas resultan básicas a la hora de articular un contexto cooperativo, en la medida en que establecen cuáles son las conductas que resultan deseables en cada momento. Desde esta perspectiva, facilitan a los estudiantes que se desenvuelvan de manera adecuada dentro de las dinámicas cooperativas. A la hora de redactar tu normativa, te animamos a tener en cuenta algunas pautas que pueden dotarla de eficacia. Evita trabajar con muchas normas a la vez, ya que puede complicarte la gestión del trabajo en equipo. Es mejor que entiendas la normativa como una herramienta viva en el que unas normas se van sustituyendo por otras, en la medida en que los estudiantes van siendo más competentes para cooperar. Igualmente, procura que las normas estén enunciadas en positivo describiendo la conducta esperada en cada momento. Y de cara a potenciar el sentido de cooperación, redactalas en primera persona del plural. Haz un esfuerzo explícito porque las normas resulten comprensibles y justas para el alumnado, de cara a que las asuman con mayor facilidad. Ahora, establece normas claras y concretas para que te resulte más sencillo revisar su cumplimiento. Finalmente, procura que la normativa sea realista y asequible, ya que un conjunto de normas que no se puede cumplir, no potenciarán esa interacción promotora que buscamos con la cooperación, sino que se convertirán en un elemento desestabilizador que puede complicar la convivencia escolar. Ahora bien, no basta con tener una normativa bien redactada para crear un contexto cooperativo es necesario que gestiones las normas de manera adecuada. Para ello, puedes tener en cuenta cinco premisas. En primer lugar, deberías consensuar las normas. Trata de hacerlo tanto con los estudiantes como con tus compañeros docentes. En segundo término, no escatimes esfuerzos para explicarlas, de cara a asegurar que el alumnado entiende su sentido y le concede legitimidad. A continuación, enséñalas trabajando de forma explícita las destrezas que se derivan de cada una de ellas. Una vez que las hayas consensuado, explicado, enseñado, concéntrate en crear las condiciones para que las normas puedan cumplirse. Por ejemplo, será difícil que los estudiantes respondan positivamente a una petición de ayuda si optamos por premiar a los alumnos que acaban primero o hacen más ejercicio. Debemos crear un contexto en el que ayudar nunca supone un perjuicio para el alumno. Todo lo contrario, prestar ayuda siempre tiene consecuencias positivas. Con todo el trabajo anterior, llega el momento de poner las normas a rodar, lo que exige que estés pendiente de su cumplimiento, de cara a realizar correcciones, reconocer y reforzar las conductas positivas y, por supuesto, gestionar las consecuencias que se derivan de su cumplimiento. Esto es lo que nosotros llamamos monitorizar la normativa. Para finalizar, con el tema de las normas, de cara a que te hagas una idea de cómo podría ser una normativa pensada para potenciar la cooperación, te ofrecemos una propuesta de 12 normas que apunta al desarrollo de una serie de estrellas imprescindibles para cooperar. Como hemos dicho, 12 normas pueden ser demasiadas, así que sería interesante que las secuenciemos al menos en tres lotes diferentes, pensados para tres momentos distintos. Las primeras cuatro normas que te presentamos podrían ser interesantes en un momento inicial, ya que apuntan a incorporar la cooperación a la dinámica habitual del aula de una forma efectiva. En este sentido, recuperar la atención tras el trabajo en equipo, mantener el nivel de ruido adecuado, implicarse en las actividades y respetar las distintas dinámicas de trabajo constituyen condiciones básicas para que la cooperación se convierta en una dinámica habitual en nuestras clases. Una vez que ya hemos dado carta de naturaleza a la cooperación, en nuestras sesiones de clase podemos entrar en un segundo momento en el que pretendemos una organización básica dentro del trabajo de los equipos. Por ello, contamos con cuatro normas que se centran en dos puntos concretos, la gestión de la ayuda y el manejo de los tiempos. Esto supone garantizar que la ayuda fluye con naturalidad y regularla con la idea de evitar que los alumnos ayuden dando la respuesta a su compañero. Finalmente, podríamos esbozar un tercer lote de normas pensadas para llevar el trabajo de equipo a un nivel de eficacia superior. Son cuatro normas relacionadas con cuatro ámbitos de mejora evidentes. La gestión del turno de palabra, la introducción de roles cooperativos, la construcción de consensos y el respeto de los acuerdos. Con todo lo anterior, esperemos que estés en condiciones de potenciar un contexto cooperativo a través del diseño y gestión de una normativa que potencie la cooperación en el aula, al tiempo que la organice de cara a promover niveles de eficacia cada vez mayores. Y todo ello trabajando con la certeza de que cuanto mejor cooperen, más aprenderán cooperando. En el próximo vídeo de Ideas Claves de esta unidad, daremos un paso más en la organización del contexto, ocupándonos de los roles cooperativos.